No te importa hacerme sentir tan discriminado Porque esto ya no la para más Porque esto ya no la para más No era vos y yo Recuerdo olvidado todo este tiempo Me ativiste agarrando Porque esto ya no la para más Porque esto ya no la para más A vos no te gusta hacerme sufrir Y lo estás logrando No te importa hacerme sentir tan discriminado Porque esto ya no la para más Porque esto ya no la para más No era vos y yo Recuerdo olvidado todo este tiempo Me ativiste agarrando Porque esto ya no la para más Porque esto ya no la para más Yo no la para más Esto ya no la para más Esto ya no la para más La cosa no da para más